Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo pensáis que está la serpiente que compramos hace bastante tiempo? Pues mirad lo grande que está. Está ya cerca del metro. He medido la muda y está en 95-96 centímetros. Es una pasada lo que ha crecido, el buen comportamiento que tiene. Vamos a ver también, ahora os voy a enseñar también cómo está la lavander. La verdad que el animal está comiendo como una bestia, igual que esto. No me falle ni una comida. Y para que veáis un poquito, fijaos lo bonita que es. No sé si se apreciará en cámara. La tonalidad rosa que tiene, en persona es casi completamente rosa. Las sillas ya las veis que casi casi están difuminadas. Son de un color anaranjado y hace poquito que ha mudado. Tenía ganas de enseñar una actualización de las serpientes para que las vienes. Voy a aclarar un poco unas cuantas de dudas y vamos viendo los ejemplares. Todos los que empezáis con serpientes y sobre todo con este tipo de serpiente, con los serpientes del maíz, preguntáis cosas que a lo mejor yo entiendo que sois nuevos en esto. Y es como si a mí me preguntaran algo sobre aviación, ¿no? Pues sería lo mismo. Muchas veces damos por hecho cosas que para nosotros es muy normal. El tema de manipulación o preguntas muy sencillas que para los que tenemos reptiles hace años lo vemos como algo muy normalizado en nuestra vida. Pero sí que es verdad que veo que hay preguntas que son súper sencillas y que yo mismo le doy una respuesta, ¿no? Y lo que quiero es hacer un poco preguntas básicas que hacéis sobre ellas y también os quiero decir por qué son las serpientes para mí de las mejor citas para tener para principiantes. Por ejemplo, preguntas que me hacéis por privado, si son venenosas. No son venenosas, si no, no serían animales para principiantes. Pensad que animales venenosos, por lo menos aquí en España, súper difícil de tenerlos, de conseguirlos y aparte necesitas unos permisos especiales y en un canal como el mío no daría, enseñaría animales peligrosos para que te hubieras en casa, ¿vale? Son serpientes que, como veis, contra más grandes se hacen y más manejo han tenido, son mucho más tranquilas. Además, si le dais bastante amplitud a las manos, si la tenéis así va correteando todo el rato sin parar, pero si, por ejemplo, le dais amplitud en las manos, son animales que al final no son tan nerviosos como otras serpientes. También depende del carácter, del ejemplar, pero por ejemplo, esto es un macho y la verdad que es un animal bastante, bastante tranquilo, como estáis viendo, y no os penséis que le doy excesivamente manejo, ¿vale? Preguntas, más preguntas que me hacéis. El tema de, por ejemplo, de cómo se mantienen. Ya sabéis que podéis tenerlas tanto en racks como en terrarios, pero bueno, yo siempre digo una cosa, si podéis tenerlas en terrario y solo tenéis un ejemplar o dos, pues siempre va a ser más bonito de tener y más vistoso a la hora de tenerlos. Acordaos suscribiros, que no se os olvide. Como os digo, eso, pues será mucho más bonito de ver y podéis disfrutar más del animal. En un rack o en un zapatero o en una caja tupper siempre, pues eso, no va a ser tan vistoso y no podéis tener, pues digamos, el hábitat tan chula como debería, ¿no? Temperaturas, pues entre 24-23 la zona fría, 28-29 la zona caliente. Siempre un bebedero para que ellas tengan agua para beber. Y la alimentación, pues aquí, bueno, esto es todo un poco por encima, pero al final viene siendo eso, ¿vale? En la alimentación yo les doy una vez a la semana, les doy de comer. Podéis hacer que tenéis el vídeo, intentad dejarlo por aquí o por aquí, no sé por dónde saldrá, del 15% para que tengáis una guía más que nada. Luego, al final, hay que ser realista y los que tenemos muchos animales, al final pues damos la presa que ya vemos acorde con el ejemplar, ¿vale? Pero para tener una guía para empezar, yo pienso, porque visto lo visto, porque por ejemplo me ha hecho preguntas, una serpiente adulta, que esta no es adulta todavía, pero una serpiente adulta, si la puede seguir alimentando con pinkies. No, claro, hay que ir acorde con el tamaño que tiene el animal. No podemos alimentar a este animal con un pinky, no tiene la suficiente nutrición para que ese animal crezca debidamente, ¿vale? Yo creo que son cosas de lógica, pero entiendo que hay preguntas que las hacen con toda su bondad, ¿vale? De esa manera y yo no tengo ningún... O sea, yo no soy el típico que respondo mal y puedo entender que te puedes hacer esa pregunta porque no sabes del tema, ¿vale? Pues no, hay que ir subiendo la presa a medida que el animal vaya creciendo. No se puede tener siempre, pues eso, alimentando con pinkies, ¿vale? Primer pelo, vamos subiendo, incluso podemos llegar a darle a animales adultos rata, tampoco una rata enorme porque no son... Pensad que son culebras, no son serpientes que cojan un gran tamaño, eso es otra. O sea, tamaños 90, un metro 20, hay ejemplares más grandes, pero por norma general se rondan esas medidas. Esta, yo os digo, 95, 96 centímetros. Esta sí que crecerá un poco más, es un macho, tiene un buen crecimiento. Tampoco no sobrealimento, aunque parezca muchas veces que un 15% puede ser una sobrealimentación. Fijaos el crecimiento que está teniendo este animal, ¿eh? No es un crecimiento bestial, podría estar el doble si le hubiera dado mucha más alimentación. Y ya veis que es un animal que está gordo, que está sano, pero no está obeso, ¿vale? Eso es muy importante. No meterle mucha tralla de alimentación a los animales. Y tampoco, siempre estoy hablando desde el punto de vista no comercial, desde el punto de vista de un aficionado que tiene estos animales como mascotas. Yo entiendo, que siempre lo digo, en criaderos pues le meten más tralla, le meten más alimentación. Y bueno, y puedes ser más ético o menos... Perdona, suscribiros. Puedes ser más ético o menos ético, pero sí que es verdad que, bueno, al final es un negocio y tienen que criar animales que crezcan más rápido y entonces le dan pues la presa más grande y a lo mejor en espacios más cortos. Como os digo yo, una vez a la semana animales que ya tienen un tamaño, por ejemplo, como este, o incluso la que vamos a ver, ¿eh? Esperaros que os voy a enseñar la que es de color y la que es una pasada. Pues eso, esa también estoy dando ya una vez a la semana. También podéis hacer una cosa, que eso es otra duda que tenéis. Sí, no hace falta, por ejemplo, darle cuando se adulta una rata, no sé, de 60 gramos, por ejemplo, porque podéis darle dos presas, por ejemplo, si digo en el ratón, adulto ya, y le dais dos presas en vez de una tan grande. También se puede hacer, no hay ningún problema. Al final es comida igual, lo único que la partimos en dos. Es como un primer plato y un segundo plato, ¿no? Digamos así, no solo un plato grande, pues hacemos la partición de un plato y de un segundo plato. Pues no hay ningún problema, la puedes mantener siempre así, dándole un ratón, o sea, dos ratones, pues porque si el animal ya empieza a pesar bastante, más cosas, ¿eh? Voy todo de cabeza, no tengo nada preparado, la verdad. Ahora, quiero ir haciendo lo que me va viniendo, lo que me vais preguntando. ¿Qué más cosas me vais preguntando últimamente? El tema de la reproducción. Eso es un tema que se puede hacer aparte, pero bueno, pensar. Que un animal, más o menos una hembra, está lista, se ha estado bien alimentada, y con las condiciones que ellas necesitan, sobre los dos, tres años, ¿vale? Y entonces, un mínimo, pues que tenga unos 300 gramos para arriba, ¿vale? Ahí estaría idónea para la cría. Que hay gente que la cría antes, se podría con 250 gramos, incluso con menos, pero es lo que decimos al final, si no te dedicas a esto, o no la crías a hacer criar, no hace falta que la críes, pero por lo menos que tengas una, pues bueno, una garantía de que ese animal no va a sufrir a la hora de tener los huevos. Pensad que una vez que pongan los huevos, va a bajar muchísimo, pues bueno, va a consumir muchísimo cáncer lo primero, pues lo que pesa lo vamos a rebajar un tanto por ciento muy alto, y si el animal estaba muy bajo de peso, al final el animal va a sufrir, y incluso se puede morir, ¿vale? Por ello. El tema de la reproducción, como os digo, es algo que, bueno, que es un vídeo aparte, porque hay que hacer una serie de abrumaciones, y después de que el animal hace una muda, bueno, unas historias que es bastante interesante, pero que no nos vamos a meter en él ahora mismo, ¿vale? mantener más de un ejemplar, me preguntáis, ¿se puede mantener más de un ejemplar juntos en un terrario? Sí, ¿vale? Se pueden mantener, no son animales como otras tipos de serpientes, que pueden ser, digamos, pues agresivas entre sí, incluso caníbales entre sí, estas serpientes son, como estáis viendo, mirad al rato que estoy grabando, sin cortar, llevamos diez minutos, y ya veis cómo es, le estoy dando un poco de manejo para que se vaya quitando, se vaya desestresando el animal, para no tenerla aquí todo el rato, digamos así, para que se tranquila, pero, lo que os digo, se pueden mantener, sobre todo, grupos de hembras, podéis mantenerlos, siempre que tengáis terrarios grandes, que tengan diferentes espacios para ir a esconderse, sin problema. Un grupo de hembras con un macho, también, ¿vale? Se podría tener, lo único malo, entre comillas, es que os van a criar, y siempre y cuando, pues tener cuidado, si las hembras que tenéis están bajas de peso, pues no las tengáis con el macho, en la época reproductiva, lo sacáis, o sacáis al macho, por ejemplo, que sería más fácil si tenéis varias hembras, sacáis a ese macho, y en la época reproductiva, hacéis que ese animal no se reproduzca, porque, porque a lo mejor está bajita de peso, el macho entra en celo y entra en celo, y como están juntos, pues la engancharía, y seguramente se reproduciría. De todas maneras, para reproducirlas al 100% y tener más efectividad, hay que hacerle, pues una especie de abrumación, separar ejemplares, y en la época correcta, después, como os digo, de que haya mudado, la primera muda, meterla, después de esa muda, después de esa abrumación, la metemos juntas, y ahí entonces es cuando el macho es cuando se pone fino, y ella también, y es cuando se reproducen. Más cosas que, a ver, que me van saliendo. Pues es que la verdad que como lo tengo apuntado, os voy a enseñar la otra, ¿vale? La que es lila, y seguimos, a ver si se me ocurre, mientras que la cojo. Un segundito y seguimos grabando. Vale, seguimos. Aquí tenemos a la lavander. Los animales, mira, pues por ejemplo, siguiendo con el tema de preguntas. Animales más pequeños, siempre son mucho más nerviosos, como estáis viendo. No se olen tirar a morder, es verdad que no se olen tirar a morder, pero bueno, a lo mejor, ya os digo, yo no la... no es que las coja demasiado, pero sí que os pueden tirar algún strike. La verdad que es bastante tranquila. Fijaos lo grande que está, ¿eh? Si ven los vídeos antiguos, si no sabes los vídeos, que era una lombriz, es que pesaba, hostia, no lo recuerdo, pero creo que eran 3 o 4 gramos, y ahora mirad lo grande, lo grande que ya está. Y el color lila tan chulo, a ver si lo puedo... No sé si lo podéis ver, pero es espectacular el color lila tan bonito, y mirad, no sé cuánto medirá, ¿eh? Pero está bastante grande, ¿eh? Fijaos la separación que tengo. La verdad que es un ejemplar espectacular. A mí, tanto la opal como la lavander, yo siempre lo digo, pero no son fases que no se vean tanto, y a lo mejor eso hace que me llame más la atención, pero es que los veo animales tan bonitos, y esta incluso tiene una tonalidad también de fondo rosa, que sé que no se aprecia en cámara, es que me encantaría que la vierais, y eso es otra cosa interesante. El tema de alimentación, que no le he dicho, me van surgiendo, ¿vale? Las dudas que sé que me vais diciendo. Yo siempre las alimento fuera del terrario. ¿Y por qué? Porque ellas no asimilan... Cuando yo abro la puerta, hay muchos ejemplares que me decís, es que mi serpiente, cuando abro el terrario se me tira a morder o no sé qué, pues eso es porque la estés alimentando del terrario seguramente. De todas maneras, los serpientes dentro del terrario son muy territoriales, y una vez que las sacas de fuera del terrario, no tiene que ver nada. Esta serpiente dentro del terrario a la hora de cogerla, aunque sea chiquitita y eso, con fuera del terrario. Aquí, como veis, le puede dar manejo y no hace nada. Dentro de un tupper, un terrario, ¿cuándo la vas a coger? Por ejemplo, la grande no ningún problema, porque la tengo súper acostumbrada. Esta puede hacer, cuando hacen la S, cuando el cuello lo ponen en forma de S, eso es un símbolo, bueno, es la posición, digamos, de ataque, y eso es una cosa visual que ellas nos están diciendo de que van a atacar. Tenerlo siempre presente, para la gente que no empieza, que está empezando. Sé que hay muchos de vosotros que tenéis un montón de reptiles y estáis diciendo, o sea, pues eso es súper básico, pero es que me interesa lo básico, porque ahí se empieza a forjar, pues el, nada, la sabiduría de ir teniendo reptiles desde lo más bajito del todo, y luego cosas que a lo mejor estoy diciendo que tienen un poquito más de nivel, ¿no? La iluminación en estos animales, con el fotoperiodo, por ejemplo, yo las tengo en un terrario grande, y les tengo fotos del periodo de luz, ¿vale? Una luz bastante blanca, la cual se enciende y se apaga con un termostato, no me tengo que estar complicando, encendiendo y apagando los terrarios, eso es otra. Mucha gente me dice, pero es que claro, es que es un coñazo, ¿vale? El estar encendiendo y apagando los terrarios, cada día y tengo, yo que sé, 7, 8 terrarios, pues hay un aparatito, que se llama termostato, que vale 5 euros, pones una regleta, en ese aparato no necesitas una para cada terrario, con el mismo terrario, o sea, con el mismo temporizador, podemos hacer que se enciendan todos los terrarios que tú quieras, ¿vale? Prende una regleta, pues enganchada, y enchufas, si justamente el periodo que necesitan todos los mismos animales, pues son de 12 horas, por ejemplo, pues con unos ya tenemos suficiente. El gasto es mínimo y la verdad que ganamos muchísimo en el hecho de no estar encendiendo los terrarios. Son cosas básicas, pero me lo siguen preguntando y me parece curioso, ¿no? Que no se sepa eso, pero para eso estamos, para ir ayudando a la gente y que la gente, pues empiece a tener las cosas en mejores condiciones. Está igual, esta les estoy dando de comer, antes les estaba dando cada 5 días, pues el animal está creciendo súper bien, ahora no me hace falta estar dando cada 5 días, les estoy dando ya con la otra, yo cada semana, entre el lunes o el martes, ahora estoy dando cada martes, cada martes voy y les echo de comer. Como no me fallan, esto es lo bueno que tienen las serpientes del maíz, no fallan a la hora de comer, de verdad. Incluso, por ejemplo, serpientes con muda, se puede ver porque el ojo se le pone como lechoso, como blanco, eso quiere decir que está en muda. Muchas serpientes, cuando están en muda, que así sabemos que están a punto de cambiar lo que es la primera capa, porque no cambian la piel, los que han sido cambian la primera capa superficial de la piel, pues no son capaces de comer, digamos que hasta que lo hacen esa muda lo vuelven a comer. En cambio, estas son todoterrenos, estas le puedes dar cuando están mudando o a punto de mudar y comen perfectamente. Hay gente que se espera que haga la muda, podéis hacerlo, no hay ningún problema. Os podéis esperar esa semana o a lo mejor en 3 o 4 días, eso es un poquito la humedad, eso es otra. Los cuencos del agua, que siempre tienen que tener agua fresquita, un cuenco chiquitito o un poquito más grande que ya quepa, siempre lo ponemos en el lado donde no tengamos el calor y si, por ejemplo, veis que la muda se está reteniendo demasiado, pues ponemos el cuenco en el otro lado y así subimos la humedad, porque la humedad de estos animales es de un 40-50%. Eso no, es una humedad, no sé en qué países podéis tener humedades más altas, pero digamos que es una humedad normal en cualquier sitio, ¿vale? Un 40-50% es más o menos la humedad que tenemos en una habitación y en eso no nos tenemos que preocupar, por eso son animales tan fáciles de mantener, ¿no? También, uva, pues el uva, si queréis ponerlo, mucho mejor. Yo, por ejemplo, en la instalación que las tengo, les tengo uva, pero en otros vídeos que veréis os dirán, pues, que, pues, ya no le pongáis, pues, son animales que no toman. Pensad que todos los animales, en el momento que ya están expuestos al exterior, voy a ponerle bien, en los animales que están puestos en el exterior, o sea, que viven en el estado salvaje, todos los animales, al final, en algún momento del día, cuando sea, al final le da el sol, de alguna manera u otra, le da algún rayo de sol, ¿vale? Pues entonces, si queremos hacerlas que estén en mejores condiciones, les ponemos uva. Que no nos queréis poner, toda la vida llevamos sin poniéndole uva. Pero, bueno, yo creo que hay que seguir avanzando y hay que ir montando esos cimientos para que todos los animales estén en mejores condiciones. El tema de la iluminación es un historión, esto no es que el uva y ya está, sino aquí el tema de iluminación te puedes tirar cuatro horas y con gente que entienda muchísimo de iluminación. Y yo creo que hasta nosotros, muchos que tenemos, o llevamos muchos años, yo creo que hasta nosotros tenemos mal el tema de la iluminación y de los parámetros, digamos, o del calor como se lo damos, porque, como os digo, hay gente muy experta que se dedica a eso, que estudia eso, y es como te dan un máster en iluminación y dices, ostras, pues si todo lo que yo tengo hecho, al final parece que lo tengo todo mal hecho, ¿no? Pero, bueno, eso ya sería también temas mucho más avanzados. En conclusión, aquí estáis viendo, ¿vale? Como veis, no he cortado solo para coger, llevamos 19 minutos hablando y veis cómo son estos animales. En ningún momento me han mordido. El tema de niños, me preguntáis, ¿para un niño? Yo, un niño, es que claro, yo, ¿vale? Porque llevo muchos años y aparte yo a mis hijos les he tenido, pues, cualquier animal. No soy el típico padre que viene y le dice, yo que sé, quiero un hámster, y su padre se tira tres años para afinar, yo que sé, para dar un hámster yo cojo, voy, y en cinco minutos tienes el hámster en casa. ¿Por qué? Porque me gustan los animales y porque creo que aportan muchísimo, pues, a la hora de tener animales a los niños, bajo mi punto de vista. Una serpiente, por ejemplo, de este tipo, esto no te va a hacer nada, pero siempre con supervisión. Y ya no solo supervisión por lo que pueda hacer la serpiente al niño, porque también hay niños y niños y edades y edades para tener, ¿vale? Eso ya tendría que ser ya, pues, la ética de su padre y saber la responsable que es ese niño con esa serpiente. Pero sí que es verdad que, bueno, que es lo que os digo, ya no solo por el niño, sino también el niño lo que puede hacer a la serpiente. Yo creo que puede hacer más daño un niño a esta serpiente que esta serpiente a un niño, ¿vale? Porque esta serpiente no tiene fuerza ninguna, la constricción es súper bajita, ¿vale? La mordedura ni te enteras. Pero, de todas maneras, yo siempre digo que la supervisión con reptiles, sea cual sea, la responsabilidad es del niño y del padre y que cuando lo coja, pues, que esté el padre delante. Cuando un niño ya empieza a hacerse grande y es adulto, más adulto, pues, si tú ves que él tiene mano y que él sabe, pues, no da ningún problema, ¿vale? Desde el canal os digo que dejéis a los niños solos con reptiles ni con cualquier animal al final, ¿vale? Y no sé qué más. Es que la verdad que os digo que no me he preparado nada y me van saliendo y me van surgiendo ideas, pues, de lo que me he ido leyendo, ¿vale? Pues nada, pues poquita cosa más. Si tenéis alguna duda, me la dejáis abajo. O sea, ya sabéis que en este canal respondo a todo el mundo, ¿vale? Y ya muchas veces me enrollo un huevo que digo, ostras, miro otros canales, pero que no me fijo por eso, ¿no? Pero que veo que le ponen, oh, no sé qué, no sé cuánto. Y yo pego unas parrafadas que digo, joder, el tiempo que le estoy dedicando a esto y no suscribir, ¿sabes? O sea, ¿tú sabéis lo que es contestado a todos de vídeos de hace un montón de tiempo? Porque no os fijéis solo en el último vídeo, sino que a mí me llegan mensajes de vídeos de hace dos años que he subido y os los estoy contestando a todos, a todo el mundo. Y a alguien que no le haya contestado, que me lo diga, ¿sabes? Porque es que le he contestado a todo el mundo. O a no ser que me haya sido como español, no la haya visto, como os digo, lo tengo todo al día, ¿vale? Lo llevo todo el día. Como mucho, en 24, 48 horas estáis contestados. Y eso os lo digo porque es así y podéis revisarlo, ¿vale? Pues nada, habéis visto las dos serpientes, hemos hablado un poco, bueno, hablado yo un poco sobre el tema, sobre lo que son este tipo de serpientes para empezar. Y lo último, mira, que se me acaba de ocurrir, me acaba de venir, comparando, por ejemplo, con otro tipo de serpientes, serpiente bola, que también para aparenciarse, heterodonacicus, también, la de nariz de cerdo, búa de la arena, todas esas serpientes, lampropeltis, ¿vale? Las lampros, todas esas serpientes también son muy buenas para empezar, pero esta, por ejemplo, la heterodonacicus, ya sabéis que es apistoglifa, que eso quiere decir que tiene, muerde con los dientes traseros del final y tiene algo de veneno. Lo usa más que nada para, digamos, adormecer a la presa y dejarla, pues, como un efecto de anestesia para ella ingerirla mejor y, aparte, para el tema de la, para el tema de la, pues, bueno, de, ¿cómo se dice? Bueno, ostras, ahora se me ha ido. Suscríbete otra vez, que ahora se me ha ido y no quiero cortar. Para el tema de digestión, le ayuda el hecho de, pues, de inyectarle ese tipo de veneno, ¿vale? Pues eso, ese es un punto, digamos, desfavorable para un principiante. Yo pienso que algo que tenga, aunque tenga un poquito de veneno, digamos, yo qué sé, lo vamos a comparar con una avispa. Pues, para un principiante sería mejor tener una mosca en una, en una, en un recipiente que en una avispa que sabemos que tiene algo de veneno y sabemos que duele, ¿vale? Pues ese sería un punto en contra y que no digo que no sea buen animal, porque casi todos los strikes, casi todas las tiradas que pega un heterodon, casi siempre es con boca cerrada, ¿vale? Luego, la pitombola, para mí, de las mejores, ya lo sabéis, pero tiene un problema. El único problema que yo le veo es que, pues, que tiene ayunos. Muchas veces, debido a que nosotros les damos demasiada comida y hacemos que ese animal ayune porque nos pasamos de comer en libertad. Los animales no comen tanto como nosotros les damos de comer en cautiverio, ¿vale? Y luego, las lampros, por ejemplo, como sabéis, son serpientes rey, serpientes que comen otras serpientes, más agresivas, entre comillas, cogerlo con entre comillas. Se ve que muchos de vosotros tenéis lampros y me vais a decir que si son súper dóciles. Y lo son. Depende del ejemplar, depende del manejo que le hayas dado. Mirad, fijaos qué pasada, ¿eh? Está completamente quieta y mira que no paro yo de moverme. Pues esa es igual. Y luego no se pueden tener juntas. No podemos hacer un grupo de hembras, por ejemplo, porque esas, que es verdad, que esas se meten en caña y esas se pueden comer. Y ahora sí que es verdad, que ahora sí que me despido, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Sobre todo, apoyo. Vamos a crecer. Llevo un montón de tiempo subiendo contenido gratuito que será de mayor o de mejor calidad que otros canales. No sé qué pensáis sobre el canal. Dejádmelo abajo, de verdad. Decidme qué os parece el contenido que os estoy dando, que al final es gratuito. Es mi tiempo aquí dedicado a vosotros y luego os contesta a todos. Pues vamos a crecer y vamos a hacer una comunidad súper chula. Y os dejo con esta barbaridad de animal. Un saludo a todos. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!